¡Ay, hombre! Por eso digo que las mujeres acaban con nosotros los hombres Cuando ellas saben que uno las quiere, se portan mal y no corresponden Ellas viven tranquilas y alegres, y unos sufriéndolos sin sabores Ellas viven tranquilas y alegres, y unos sufriéndolos sin sabores Pero como ellas no están queridas, estamos obligados a perdonarlas Pero como ellas no están queridas, estamos obligados a perdonarlas Porque el mejor placer de la vida, es gozar con una bella dama Porque el mejor placer de la vida, es gozar con una bella dama Miguel Hinojosa Aunque las mujeres sean el diablo Yo siempre doy mi vida por esto Porque es sabroso de enamorado Y acompañado de una morena Por un amor me estoy acabando Pero con gusto sufro mis penas Yo tengo un vicio que no lo dejo Por ese vicio es que estoy así He querido olvidarlo y no puedo Porque sin él no puedo vivir Por las mujeres me estoy muriendo Por las mujeres yo he de morir Por las mujeres me estoy muriendo Por las mujeres yo he de morir Pero como ellas son tan queridas Estamos obligados a perdonarlas Pero como ellas son tan queridas Estamos obligados a perdonarlas Porque el mejor placer de la vida Es gozar con una bella dama Porque el mejor placer de la vida Es gozar con una bella dama Escucha, Echa Lortiz en Codaz Escucha, Echa Lortiz en Codaz